Ay madre mía Por esta no entré yo Esta Esta cuevita de acá Este video es patrocinado por Hagamos esto gentecita Esto Esto de explorar no se lo hace en un solo día Ni en una sola hora Esto está largo gente Calculo que ¿Dónde irá a salir esto? Me gustaría descubrirlo Voy a despedir el video Desde este lugar de acá Antes que te desconectes del video Recuerda suscribirte Activa la campanita Dejar un buen like, un buen comentario Y las 5 primeras personas Que están en los comentarios que me quieran acompañar Nos reunimos Ya les digo el día Nos reunimos en el recreo Porque por ahí pasa el bus Y nos venimos a Cutu Blago Bueno amigos El río que les estoy enfocando Que queda La parte de ahí Estoy en equilibrio Este sería Bueno ahora Antes era un río limpio Pero ahora ya es de aguas hervidas Tipo Machángara Ese es el río Que se está dividiendo A Quito Con la provincia De Cantón Mejía O sea Este es el Cantón Mejía Para acá Y Quito estaría para allá Ese es el río Ese río que divide Estamos listos Entonces ya para ingresar Les cuento algo gente Verán Hay más túneles Bueno hay otro túnel En la parte de allá La principal Que no me había dado cuenta Pero ese túnel Conectaría Con el túnel que ingresé yo Así que posiblemente Hay una tercera parte gente Vamos a explorar hoy día El túnel que nos quedamos Pendientes A ver si hay salida o no Pero en el túnel de acá Que vamos a ingresar gente Conecta con ese acá Se ve cerca Caminando por Por donde estoy caminando Por la línea del tren Pero ya ingresando En la cueva Me dice Me dice un amigo Que es como el camino De una hora más o menos Porque no es que sea recto Sino que tiene pues Sus culebriadas así Entonces vamos a ingresar un poco Pero si es de dejarlo Para una tercera parte Lo vamos a dejar Y bueno Ahora si vamos a saludar Con todo el personal Que me acompaña por acá Ya por allá Me saludaron ellos Ayúdame con tu nombre bro Alexis Alex Alex Javier Javier Nexar Sebastián Patricio Patricio y todos Vamos a ingresar gente Miren nada más De aquí se ve Muy pequeñito Ahorita le voy a hacer un zoom in Miren Adentro Pero nos va a tocar Explorar la parte De la izquierda Así que eso es Por allá Así que vamos a ver Donde conecta esto Mi gente Bienvenidos a esta Nueva Nueva aventura más En caso de haber Una tercera parte Mi gente Lo estaremos haciendo También Para que Más gente también participe Y venga a conocer Estos lugares Se cuenta que En la parte de allá Han encontrado Chicas Violadas Extranjeras Violadas Incluso cuerpos De mujeres Que Venían Las violaban Y las encontraron Allá Bueno ya les va a contar Mi amigo que conoce Esta historia Que le sucedió A una extranjera Que lograron Encontrarla viva Pero Camino más abajo Bueno mi gente Nada Bienvenidos Como les digo La parroquia De Kutuglagua Se encuentra limitada Al norte Del cantón Quito Al sur Y al oeste Con la parroquia De Tambillo Y al este Con la parroquia De Uyumbichu Del cantón Mejía Con una extensión De 32.26 Kilómetros Cuadrados Y una población Actualmente Según INEC Y los datos Proporcionados Por la Secretaría Nacional De Planificación Y Desarrollo Son 21.750 Habitantes Bajo el regazo Del agatazo Desde Kutuglagua Bañado por las vertientes De agua Que se encuentran En su interior Y su nombre Viniendo de los vocablos Kutu Lugar Corto Y Pequeño Gua Lleno de agua Sería Lugar Pequeño Lleno de agua Hermoso nombre Nativo De estos vocablos Que da nombre A esta hermosa Parroquia Siendo considerada En su momento Como el granero De Quito Bueno antes de ingresar A la cueva Nos estamos aplicando ¿Qué es eso amigo? Remedio para el mal aire Para el mal aire Miren ve Ya estamos curaditos Del mal aire adentro Y bueno A darle mi gente Voy a hacer De acá mismo Las tomas Miren como El acceso No es que sea Está bonito Toca Subir Así no Como ya les había indicado Pero Esta vez Vamos a hacerlo Con un segundo Con un grupito Que viene Ahí Uy para Primer accidente Gente Miren Primer accidente Ahí La resbalada Cuidado chicos Ahí Que peligroso Eso Bueno Ahora es ingresar No Ya Listo Como les digo Miren Iniciamos con agua Y entonces Tomamos el camino A la izquierda Que es donde Me había quedado Verdad que si Para acá Bueno Vamos a Hacer las tomas Ya Y quería hacerla Desde donde me quedé Pero Aquí vemos Como unas huellas Como que se Lo hablaron Por ahí Acá atrás Tuvimos unas huellas Pequeñas De niños Voy a ver Si que Continúan Por acá Como les digo A mis amigos De pronto No se Un niño O sea Un duende No se No se sabe Gente No se sabe Pero Si Vi unas huellas Pequeñas Pero acá Ya no No las veo No veo Esas huellas Pequeñitas Que vi Una entradita Miren Así se ve Sin nada De luz Oscuridad Total Bueno Estamos con Con Esta segunda Luz Que ahora si Va a proveerles Mayor claridad Miren Como pueden ver El camino Es super estrecho ¿No? Super 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 Estrecho Igual No es tan alto Seguimos Encontrando Reservativos Mira No diga Esto ya debe ser Tiempo Si Aquí hay una huella Unas señas Miren Estas entradas Que ustedes ven aquí Que no tienen salida Por supuesto Me cuentan Que antes eran ingresos Pero Ya se han tapado Voy a continuar Amigos Por acá Es que El acceso Está totalmente Difícil Por donde vaya Bueno amigos Continuamos Aquí me había quedado La otra vez Recuerden que el agua Llegaba hasta acá La rodilla Miren Ahí está Y Vamos a continuar A ver si es que Es más profundo Aparte de adentro Pero Ahí vamos dándole gente A ver si encontramos La salida Con todo Estamos con buena vibra Con Con esas energías Súper buenas Miren aquí Empezó una curvita Y Ya está hondo Gente Miren Hasta aquí Está hondo Miren como continúa Este lado Por acá amigos Miren como continúa Esta parte gente Quiero que vean bien Aquí es una curvita Bien estrecha Ahí está la gente Amigos ¿Cómo van? ¿Todo bien? Bien Vamos bien Positivo Positivo Eso es la Esa es la idea De ir con esa Alegría Con esa energía Súper buena Miren aquí Hay una subidita Ya ¿Ah? Oh amigos Míos Les cuento Que no hay salida ¿Eh? Ya se ha tapado Chuta la pena Miren Está totalmente Tapado Gente por acá Sí Vaya gente Y ya Y ya nos toca entonces Explorar el segundo Túnel que les había dicho Que estaba a la entrada Y antes de ello Vamos a conocer un puente Que pasa el de la Simón Bolívar Bueno Vamos a regresar gente Porque no hay Para donde seguir Miren Está totalmente tapado Como pueden ver ahí Ese túnel ¿Ah? Bueno Regresemos gente Vuelta Atrás Miren que toca Hacer Este retroceso Bueno amigos Está un clima Súper tranquilo No tenemos sol Vamos caminando Ya para el mediodía Y Bueno no había salida Como ya pudieron ver ahí Vamos a Vamos a ir acá A un puente Que Que pasa El tren ¿No? Que pasa la línea férrea Que sería la calle Simón Bolívar Por la que pasa ahí Y luego nos vamos a grabar En el primer túnel Que Que ese sí es un poco más largo Y que les digo Que ahí han encontrado Como Como dibujos De muñecos Y cosas así Con fotografías De personas Que tal vez se crea Que sea Una brujería Y ahí vamos a estar contando Algo de Anécdotas O cosas de aquí Del sector O cosas que Que conozcamos ¿No? Ahí también les contaré Algunas experiencias Mías De Los lugares que he ido Y lo que he escuchado Miren que no había nada Por donde yo escuché El silbido O donde escuché Ese Ese quejido O ese lamento No había salida Entonces no O sea Era imposible Que una persona Se entre a hacerme Una broma Como por ahí lo dijeron Un comentario Que lo leí también Hablaba de que Tal vez sea Un niño animal Que La mamá De un De un Seguidor del canal Pues comentó Eso que La mamá le había dicho Que tal vez sea El niño animal Y vimos unas huellas Pequeñas Pero no continuaron Más allá Más adelante no vi Solo vi unas Cuatro Huellas De ese niño Pero eran muy pequeñas Eran más o menos Así De un pie De un niño De unos cinco años Bueno gente Ya les contaremos Más De estas anécdotas Dentro del primer turno Bueno amigos Nos encontramos En este puente Que pasa por Encima de la Simón Bolívar Esta calle Que pasa a mis pies Sería la Simón Bolívar Y bueno Por aquí pasaba El trencito De Ecuador Que pena Que estés Cerrado ya Que ya no circule Por estas Por estas líneas Pero miren amigos Que vértigo es Ver abajo Y saber que la calle Está abajo O sea Y te puedes Ir por esta endija Que es bastante ancha Mira Si entra uno ahí Madre mía Mira Que bien Ahí está Cantón Mejía Estamos a la altura De esta avenida Conocida como Limón Bolívar Si ahí está Cantón Mejía Bienvenidos a Cantón Mejía Y nada mi gente Acá con los amigos Exploradores También que me acompañan Que están ahí Y que bonito Llevarles esta experiencia A cada uno De estos hogares De verdad Me siento muy contento De que puedan Formar parte De esta aventura Recuerda Si son nuevos Suscribidos en el canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Gente Y nada Denle me gusta Compártelo Bueno Hagan lo que sea Con el video gente Lo importante es que me sigan Bueno amigos Síganme también en Instagram Ya que ahí subimos Los próximos estrenos Que se vienen Y también vamos a subir Partes que no se suben Al canal Como otras cámaras Y bloopers Los espero en Instagram XDXDXD Si no me sigues Entonces te seguirá La caja ronca XDXDXD Ahora si Vamos al segundo túnel Bueno amigos Vamos a ingresar Esta sería la primera La primera cuevita Que tiene acceso Con la O conexión Con la cuevita Que entramos allá Pero vamos a ver Por donde cogemos Si a la derecha Para ver si tiene salida O ahí vemos Arriba ya Esta cuevita En cambio Es como que de bajada Como que aquí Hubo un pequeño derrumbe Y se tapó Esta parte de aquí Y así que pues Vamos a Vamos a ingresar Esto que entra Casi que Resbalándose Wow Miren Aquí es como Más Húmedo ¿No? Ay madre mía Miren Por esta no entré yo Esta Esta cuevita de acá Wow Es más pequeñita Mira Mira Toca agacharse bien Estoy bien con crías Y miren Es Súper difícil El acceso Madre mía Madre mía A ver Déjame ver Cómo le hacemos Acá Para avanzar Miren Me tocó arrodillarme otra vez Gente ¿Qué les digo? Me tocó arrodillarme Izquierda Derecha 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 Déjame ver Parece que estuviera tapada Derecha Déjame ver Mira el hombre ahí Está tapada Diga Sí Ahí Está tapada Amigos Esa Ya les tocó Mira acá Estos son como unos Trapos quemados Bueno Vamos a coger La A ver Me metí mal Pues brother Vamos a Es que está súper difícil Gente El acceso A ver Botellas Plástico ¿Qué más hay? Pero bien Miren 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 Qué feo Está el camino Amigos Ve Sin salida Tomamos acá Bueno Seguimos por acá Gente Avanzando Wow Aquí está Haciendo Un poquito Más amplia Igual Vemos Huellas Miren Hay Huellas Gente Me imagino Que Esta también Era una entrada Alón Al fondo Tapada ¿No? Sí Aquí vemos Trapos Y es un poco Un poco Más amplia ¿No? Sí Mira Esta cobija La vi En el video Pasado Entonces Ahí conectaba Con esa Ahí sería La salida Amigos Vamos a salir Por la Por el primer Túnel Que entramos Aquí viene Más Toqueña Toca Agacharse Más Y El acceso Es difícil A ver Vamos a hacerla Así Palladito Despacito Aquí va a tocar Rapar Las Un hating Que Amén Españar La Un French Su Toma Out Vaya, me tocó Me tocó ponerle La lámpara en la boca Y caminar Caminar, amigos Así, de rodillas Bueno Aquí pueden ver La conexión Con el Con el primer túnel ¿No? Miren Vamos a salir por acá Vamos a salir por aquí, amigos ¿Qué sé yo? No estuvo muy Muy lejos, eh No estuvo lejos Salimos, amigos Bien, amigos Hemos terminado esta exploración dentro de estos túneles acá de Cutulagua Y bueno Para mí una experiencia muy bonita Como les digo Cada vez que uno visita lugares distintos, diferentes Y cada uno tiene su historia O su leyenda Es por ello que hoy día vamos a A tratar de contar un poco de esto No pudimos hacerlo en el interior Porque ya ven Era muy difícil Y todos estábamos en hilo No había lugar para ponernos Así como estábamos ahorita A la salida de esta De esta cueva Nos tocó gatear Miren Ahí están las muestras Las evidencias Miren Acá todos estábamos enlodados Y bueno Con el video que hice acá Ya ven que no había salida O sea Y eso que escuché Como Como una especie de contestación Cuando dije Hola Como un quejido No había por donde Alguien entre por allá Y me hago una broma ¿Verdad? Porque Si ven como estaba tapado No sé si Eso se derrumbó anoche que yo vio Pero dudo porque Pues eso estaba así Bueno, amigos Vamos a comenzar con quién Contigo, bro ¿Te parece? Que nos cuentes ¿Qué tal, bro? Soy Javier El Que nos cuentes La experiencia de hoy Fue súper emocionante Como ahora todos vimos Una aventura Súper llena de Momentos divertidos Y pues Aquí las leyendas Que se cuentan Son varias Entre ellas Dicen que Las cuevas Fueron originalmente Creadas para Para esconder A las mujeres indígenas Y niños Cuando fue la conquista Esconder así Ciertas riquezas Igual que tenían Pero igual dentro de esto También ha habido Otros sucesos Como decir Negativos Que ha sido Que vienen personas malas A violar Mujeres Y dejarlas así Algunas muertas Incluso Se han encontrado Hasta ataúdes Desbotados Así vacías Desarmadas Ya Eso por mi parte Las anécdotas Y leyendas Que he escuchado Aquí en el sector Y la extranjera La habían encontrado Más abajo Sí Una chica extranjera Que no es mucho tiempo Igual que la habían violado Igual Porque había venido sola Y la habían violado Y salió pidiendo ayuda Allá en la calle Ok Por aquí Alguien más La experiencia Fue buena Vivir entre todos Los panas Compartir este momento Fue bacano Porque se vive Cosas que no se vive A diario Se sale de la rutina Y pues chévere Porque no se conocía Estos lugares Y miren Nos tocó gatear Nos tocó arrastras Pero sí 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 se culminó Lo que se vino a hacer Correcto Gracias Sí Una experiencia más Para compartir Y también para conocer Lo que es Lugares que Ni siquiera imaginábamos Que existían Aquí en nuestra ciudad De Quito Y es Muy Muy chévere Muy alegre Igual compartir aquí Con todos Con Jota Vivir esas experiencias Que a veces No se encuentra A diario Así Gracias Listo Por aquí El amigo Yo claro Una experiencia Espectacular Igual pasamos De ese puente La altura El vértigo Que tenía acá El compañero Que no quería cruzar Igual acá El túnel Tocó a emposar Sí prácticamente Me convertí En un En un charquito Sí O sea No bastaron las botas En una laguna Para Para el agua De ahí La Si estuvo divertida La gateada De los compañeros Yo pasé En sapito Nomás Por eso No estoy nada Sí así vemos Por acá el amigo De los pequeños Una experiencia Una experiencia Chévere Compartir con los amigos También pasar bien Conocer más cosas De Quito Los túneles Lo malo fue Que estaba La parte de atrás Cerrada No veo Como seguir más Las salidas A la otra Continuación Pero chévere Ahí También hay una lina Ahí pasando Por el agua Y acá el amigo Por último Bueno Saludos Bueno efectivamente Igual que todos Las experiencias De uno que se vive No es de todos los días Solamente es cuando Se presenta la oportunidad Y gracias a ti Que nos invitaste Y estamos aquí Para acompañarte Y esperemos Que no sea la primera Ni la última Sino de aquí en adelante También se pueda Seguir viviendo Esas experiencias Son maravillosas Extrañas Pero Uno Se vive De eso Así es Por acá el amigo También conoce De primeros auxilios Así que estábamos Bien por ese lado Sí Bueno mi gente Nada Agradecido con ustedes Con la comunidad Que día a día Crece Y acerca Estamos por llegar A los 30 mil Suscriptores Y eso es algo Muy interesante Muy bonito Que cada día La gente se vaya sumando Aunque claro Hay un gran porcentaje De personas Que ven el contenido Ven el canal Pero no se han suscrito No se porque Tal vez tengan temor Que toque pagar algo Por suscribirse Pues déjenme decirles Que es totalmente gratis Y al lado de suscribirse Hay un botoncito Una campanita Denle un clic ahí Activen la campanita Pongan en Activar todas las notificaciones Esto solo sirve Para que amigos Para cuando yo subo Un video como este Les llegue a sus celulares Como un tipo de alerta Como un mensaje Que el blog de Jota Ya subió un video Y ustedes vayan a verlo Pues y lo disfruten Ha sido una experiencia Muy bonita Con los amigos acá He conocido Un lugar más Acá de Quito Próximamente estaremos En otro lugar amigos Así que estén pendientes Del canal Nos vemos mis amigos Nos despedimos Hasta un próximo Suscríbanse Chao Nos vemos Nos vemos Este es mi blog Puntual como reloj Activa campanita Suscrito en el flow Este es el Jota Malito Te digo yo La voz de danzal Güey Métimelo Suena macetero Canal verdadero No tengo rivales Original primero Saliendo de la casa Directo en parejero Grabándolo Para que lo vean primero Yo Este es el blog de Jota Suscríbete ahora Para que lo vean primero